¿Quién no se ha olvidado de las llaves de la casa saliendo de un bar a las 3 am de la mañana? Dios sabe que yo sí. Disculpe señor, tiene que pagar por eso. ¿O qué me dices de olvidar la billetera cuando evitas el amor de tu vida a una cena romántica y muy cara, teniendo que pasar por la vergüenza de pedirle a esa persona que invite? Jeje, si he estado ahí. Oh, apuesto a que te ha pasado que te asignan una misión de rescate de un objetivo prioritario, la hija del presidente de tu país, que fue a parar a España por un supuesto secuestro y resulta que olvidaste todas tus armas, excepto tu cuchillo de combate. Bueno, no puedo decir que eso me haya pasado a mí, pero sin duda le pasa a nuestro protagonista de hoy, Leon Olvidadoso Kennedy. Aprovechando la situación, Leon le hace una apuesta al presidente, que podría rescatar a su hija a cuchillo y con la percepción de la realidad completamente alterada. Y el presidente le dice, ¿a que no? Y Leon le dice, ¿a que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Bueno, pero hoy te van mis reglas. Solo puedes usar cuchillos y objetos que parezcan inofensivos como armas. No puedes usar ese cuchillito especial que no se gasta. Tienes que hacerlo como un profesional. Puedes usar ganadas cegadoras. Ni tú ni mi hija se pueden poner atuendos ridículos, salvo lentes de sol. Y las únicas excepciones en las que puedes ocupar otra cosa es si la situación lo requiere. Como si, por ejemplo, te encontraras en un vagón con una pistolota, o si tuvieras que hacer explotar una dinamita de la espalda de un gigante, no sé, cosas como esas. Leon acepta la larga lista de condiciones y así inicia Resident Evil 4 Remake a Cuchillito. Leon llega a un bosque deprimente y mojado, junto con el equipo de élite español. Uno de ellos va a pedir posada, pero tarda demasiado, así que Leon va a buscarlo. Llega a la primera casa que ve, entra sin permiso, procede a pedirle al dueño si le podía dar de esa sopita rica que estaba haciendo. Y madres, le suelta una patada ninja, que sigue contando nuestro desafío, por cierto. Leon decide que ya no quiere sopa y procede al sótano para ver que le podía robar al pobre señor. Cuando encuentra a su compañero echándose una siesta, mejor lo dejamos descansar. En eso, el dueño baja al sótano con un plato de sopita, pero Leon pasa de largo, ignorándolo. ¡Qué grosero! Más aldeanos vienen por la famosa sopa del señor, y Leon sube al cuarto para echarse un sueñito también. Sorprendentemente, encuentra información del paradero de la mocosa que tiene que rescatar. Se pone a hablar con Honeygan, y los malditos aldeanos vienen a interrumpir la siesta que nos íbamos a tomar. ¡Maldita sea! Bueno, Leon se dirige al pueblo, ignora los picoteos de los locales y... ¡Oh, una cegadora! ¡Ahora sí se viene lo chido! Llega por fin al centro de la vía, y es aquí cuando nuestro primer desafío empieza. La pelea en sí es sencilla, simplemente hay que aguantar unos minutos en lo que los aldeanos se tranquilizan con la campanita especial. La estrategia simplemente es pasar la mayoría del tiempo en el techo de las casas, dar pataditas a las escaleras cuando los feos se quieran subir, y si de plano ya hay muchos, ir a darse una vuelta. El cuchillo solo se ocupa para esos ataques que le metan a Leon, pero fuera de eso, bastante sencillito. Una vez los ancianos se van a hacer cosas de ancianos, Leon se dirige a la zona de la granja, porque se moría de ganas de ver a un cerdito. Pero al ver que los aldeanos estaban trabajando arduamente, decidió no hacer nada de ruido, aunque tenía que ir por un engranaje para abrir la puerta de paso. Al tomarlo, todos se ponen locos, le llaman ratero, pero a Leon le vale madres, activa el mecanismo y se va sin mediar palabra. Le enseña sus habilidades perronas con el cuchillo a una anciana local, y a pesar de que lo empalaron con un tenedor gigante, logra llegar a una casa, a ver si ahí podría echarse su siesta. Sin embargo, un imbécil en la lejanía estaba golpeando el piso. Leon le prepara una ensalada de navajazos, baja al sótano para descubrir por qué tanto alboroto, y wow, un hippie vendado. Leon le ayuda como buen samaritano, y como el desayó de un rayo, aparece un hombre de unos 2 metros y medio que se parece bastante a un famoso luchador. Le rompe la madre a Leon y le inyecta la especialidad local. Leon desperta junto al hippie en un cuarto mohoso, viene un pelón a soltar hachazos, y Leon se carga de él con una cadena, que de nuevo entra en la legalidad de este reto. ¡Oh, no! ¡Leon perdió su cuchillo de la suerte! ¿Será este el fin del desafío? ¡Oh, un cuchillo de mantequilla! Filetea a todos los habitantes de esa humilde prisión y logra recuperar su precioso cuchillo. ¡Oh, bebé! ¡No te vuelvas a separar de mí! En eso, un señor hediondo y para nada turbio, abre las puertas y le promete a Leon que puede hacer que el cuchillo alcance su perfección con la legendaria mejora del Brian. Solo le costaría un millón de pesetas y un riñón, jeje. Bueno, este señor sería útil porque además de mejorar el cuchillo, nos lo podría reparar por un módico precio. ¡Qué conveniente y agradable, señor! Ahora que Leon sabía que los cuchillos de mantequilla y el señor raro le ayudarían, pensaba que su travesía iría como miel sobre hojuelas. Leon era imbécil y no tenía idea de lo equivocado que estaba. Viene el segundo desafío de esto, la billita colgada. Bueno, es así como yo le llamo, porque bueno, es una billita y tiene un puente colgante, sí. Aquí lo más prudente será correr, correr y correr. Simplemente es cuestión de saber manejar los tiempos de los cuates con las dinamitas para que no te exploten en mil pedazos e ir rápidamente al emblema y la manivela de la puerta. Obvio, te llevas un par de rasguños, pero después de un poco de práctica, es muy sencillo. Ahora que Leon tenía el emblema manivela de pájaro y sí, así le llamo yo, sigue con su puntiagudo camino, corriendo y evitando aldeanos para que no le peguen la peste negra. Llega a una casa último modelo y bien valorada en bienes raíces. Resuelve un par de rompecabezas todos raros y consigue una llave con un garabato. Al salir, Leon se percata inmediatamente del llamado de auxilio de una bestia formidable. Que no pregunten por qué, pero Leon podía sentir que le ayudaría más tarde. Lo salva y se va para el pueblo. Abre la puerta misteriosa del bingo. Y llega a una iglesia que se parece a la que iba yo a los domingos en misa cuando tenía 6 años. En fin, parece que hay que ir a un río para encontrar la llave y entrar. Leon pasa por un puente lleno de maleantes que querían el dinero de su almuerzo. Deja ciega toda la fauna a hablar. Y llega a un puesto de mercader especial. Porque aquí se podían ganar premios en un espectacular campo de tiro. Que lamentablemente Leon no podía tocar porque no se podía usar el cuchillo. F. Así que procede a conseguir gasolina para una lancha toda marrana que había por ahí. Cabe resaltar que llegado a este punto de desafío, Leon ya tenía las piernas acalambradas de tanto correr. Se sube a la lancha y qué sorpresa. Un animal marino ancestral sale del lago con toda su majestuosidad. Seguro que a un biólogo le encantaría tener la posibilidad de investigar sobre él. Pero Leon hace lo que cualquier estadounidense haría en esa situación. Toma todos los arpones que técnicamente son cuchillos con formas diferentes, ¿eh? Y se los clava al último espécimen del mundo. Buen trabajo, Kennedy. Por fin, Leon se echa una siestita y pasadas las 7 vuelve a la búsqueda de la mocosa. Quién sabe cómo, pero haya un altar de esos que ponía tu abuela en día de muertos. Solo que en este había que poner dos cabezas, para nada espeluznante. Así que se las va a buscar, pero había dos puntos más de interés en este río mugriento. El primero era un pequeño asentamiento pollil, donde las gallinas habían sobrevivido por más de 35 años en soledad. Así que Leon hace lo único que tiene sentido. Robarles un preciado huevo dorado, cuya leyenda dice que le concede a su portador el poder de destruir a cualquier enano. Qué leyenda tan estúpida, pero bueno, ¿quién soy yo? Bueno, y el otro punto es un barco pirata de más de 300 años que tenía un valioso tesoro. Una legendaria Red 9. Vaya, es una réplica. Bueno, Leon la termina vendiendo por más dinero, que igual ni la podía usar. De cualquier forma, va a conseguir esas dos cabezas de bolón ping-pong. La segunda siendo custodiada por unos tontos, pero nada que unas piernas rápidas no puedan resolver. Regresa al altar y consigue el medallón de manitas. Va a echarse unas compritas con el merca y pone el cuchillo bastante más mamado. No sé por qué, pero creo que lo va a necesitar pronto. Caminando tranquilamente de regreso, le cierran la puertota y bueno, supongo que esta cosa es su siguiente contrincante. Ahora sí, las piernas veloces no podrían salvar a Leon. Tendría que enfrentarse de forma limpia contra esta abominación. Y sí, le está picando el culito. Leon se la pasa aplicándole la ñera de darle en las naldas. Mientras estaba justo debajo de sus piernas. ¡Qué guarro que sos, Leon! Para mi sorpresa, esta pelea fue más sencilla de lo que me esperaba. Solo era cuestión de esquivar los pisotones y no ceder demasiado ante los remates. Que eso es lo que haría que el cuchillo se gastara más rápido. La aparición estelar del perro táctico hace que la pelea sea un poco más fácil. Y así es como un cuchillo de unos 20 centímetros de largo supera a un bebote de 8 metros de altura. Jeje. Leon por fin llega a la iglesia y se encuentra la chamaca más bella que ha visto en su vida. Un poco tonta, pero muy bella. Estos dos escapan de ahí, pero no sería tan sencillo con tantos ganados siguiéndoles el paso. Por lo que una buena cegadora arreglaría el problema y podrían cruzar rápidamente. Con sigilo y astucia, llegan a la granja de nuez. Que sería el preámbulo de la primera gran tragedia de esta aventura. Leon y Ashley llegan a la casa con el hippie de la otra vez. Les ofrece hongos mágicos, pero los aldeanos lo escuchan. Y ellos por supuesto que no se van a perder esos champiñones. Por lo que todo mundo accede a la casa. Una pistola usada por un hippie un poco perturbado. Y un chamaco que tomó la clase en línea del uso seguro de cuchillos contra unos 75 maleantes. Me gustan esas probabilidades. Ya en serio. Este fue definitivamente una de las partes que más me costó por varios factores. Primero. No podía evitar el conflicto. Ya que hay que eliminar enemigos para pasar de esta parte. Segundo. La durabilidad del cuchillo no me permitía hacer demasiados remates. Sí, tenía cuchillos de mantequilla, pero estos se rompían a los dos usos. Por lo que tenía que ser muy cuidadoso con los remates de cuchillo. Que estos tenían que ir sí o sí a los enemigos convirtiéndose en plagas. Porque hay como 10 bastardos que si no a cuchillas, te pueden joder la partida prácticamente. Tercero. Mi falta de habilidad. Porque aunque usted no lo crea, soy un cacas con el parry. Por lo que tuve que desarrollar mis habilidades parriescas. Tomó muuuchos intentos. Fui descubriendo una que otra estrategia a lo largo del camino. Como que la escalera es tu mejor amiga en esta situación. Usar las aturdidoras solo cuando haya alguna plaga. O ayudar a Luis a eliminar a sus enemigos para que fuera más eficiente. Una vez tapadas las ventanas, se venía la segunda parte. También bastante complicada. Los enemigos empiezan a salir desde arriba, por lo que la planta de abajo no es tan segura ya. Sin embargo, decidí quedarme así, esquivando, haciendo parry y navajeando a todo ganado que se pusiera en mi radar. Finalmente, el torito. Eliminarlo evidentemente no era opción para mí. Sus ataques son brutales y en ocasiones impredecibles. La mejor estrategia sería simplemente esperar a que Ashley llegara. Pero claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Eventualmente y después de muchos más intentos, lo logré. Y créeme, la felicidad que sentí no tuvo precio. Bueno, sigamos con Leon. Después de escapar, el hippie se va a buscar más hongos. Ya que había perdido a los de su casa. Ashley y Leon se topan con una encrucijada que, oh, qué dolor de huevos pasar por ahí también. Leon decide que lo mejor es simplemente una cegadora. Correr como locos y rezarle a Dios para que nadie se lleve a Ashley. Llegan a un punto de control, donde la manivela para seguir sería custodiada por no una, sino dos locas con motosierra. Ahora, no es por nada, pero no será muy factible darle matadilla a una persona con una motosierra usando un cuchillo. Ahora, dos ni se diga. Esta parte, lógicamente, también me tomó bastantes intentos. Descifrando cuántos cuchillazos tenía que dar. Cuántas cegadoras tomaría. Que Ashley no se la llevaran a funar. Que los otros enemigos no me golpearan. Muchas variables. Así que la estrategia final sería. Primero, encerrar a Ashley en el casillero de abajo y no el de arriba. Para que cuando salga y se la lleven los enemigos, pasen por la puerta con manivela y así la pueda interceptar en el camino. Como si pidiera a un Ashley para llevar, básicamente. Segundo, ubicar a la que tiene la manivela, que sería la de la derecha. Tercero, iniciar con una cegadora, meter cinco o seis navajazos rápidos y un remate a cuchillo. Tener cuidado de no morir y repetir lo mismo. Con solo dos granadas cegadoras se logró el objetivo. Cuarto, volver a la puerta manivela, rescatar a Ashley y rezar a los dioses antiguos para que la motosierra no te atrape. Justo cuando estás abriendo la puerta. No es una estrategia perfecta, pero me sirve. Parece que Ashley y Leon están cerca de salir de ese pueblo de tercera. Pero no antes de ser interceptados por el pelón barbudo. Correr a través de una turba de molestos individuos. Que tal vez te empalen o tal vez no, depende de cómo se sientan en ese momento. Y bueno, cruzan hasta un granero donde no sé por qué se sienten vivas de que toca jefe. Leon le echa una visita a nuestro vendedor de confianza y wow, quién sabe cómo, pero logró juntar de su cochinito el dinero suficiente. Para permitirse la mejora legendaria del Brian para el cuchillo. La cual le permite a su usuario blandir el cuchillo con una velocidad inhumana. Que pega más rápido pues. Lo cual serviría muchísimo para después. Ahora, con un cuchillo mamadísimo. No hay cosa que pueda detener a Leon. Excepto el pelo marrón. Pero ahora con una monstruosidad que se parece mucho más a un cien pies. No voy a mentir. Le tenía muchísimo miedo a esta pelea. Y realmente dudaba de la posibilidad de hacerlo con cuchillo. Pero, hmm, resultó no estar tan mal. Obvio, tuve que aprender mucho sobre los patrones del gran queso. Pero la cosa va más o menos así. Hay que pegarse a su costado y estar acuchillándolo sin parar. A veces hay que agacharse para que no te agarre. O ir a la planta de arriba. Para no recibir su super ataque de Beyblade. Lógicamente esta pelea se tiene que hacer en la planta baja para que sea más sencilla. Y después de varios intentos, por fin viene la fase 2. Que definitivamente es la más complicada. Pero no por el jefe en sí. Sino por los alrededores. Hay que aprender el tempo de los ataques de lanzamientos. Así como detectar cuando se vienen los tanques explosivos. Que son sencillamente evadibles al subir a la planta de arriba. Pero es importante ir rápido. Porque si no, te explotan y hacen un daño ridículo. Ahora, las flamas son el verdadero problema. Ya que activan la animación de Leon quemándose. Causando que no se pueda mover rápido y reciba los ataques igualmente. En cuanto a los navajazos. Hay que ser paciente y el calvo se acercará a Leon. Basta con estar la mayoría del tiempo en su retaguardia. Para evadir el 90% de sus ataques. Y ese jefe es un proceso tardado. Que requiere mucha práctica y paciencia. Pero definitivamente es factible. Vaya que la mejora del cuchillo tiró paro. Ok, Leon se lleva como trofeo un ojo. Ok, cada quien. Sale de ganero y junto a su damisela. Terminan en un castillo pintoresco. Y ya que estaban ahí. Pues echaron un tour por las instalaciones por supuesto. El cual iba a ser uno de los peores tramos de su vida. Y probablemente la parte que más depende del suerte de todo en la aventura. El par son recibidos por flechas de los locos con túnicas de la localidad. Leon le enseñó una lección a uno de ellos. Y sip. También tienen catapultas. Que lanzan bolas infernales a todas partes. Un cuchillo contra ballestas con bolas infernales. Sí, no está muy balanceado esto. Es curioso como desde la casa del hippie. La dificultad incrementó exponencialmente en este desafío, ¿verdad? A ver. Esta parte fue una de las que casi me vuelve loco. Hay que lograr llegar hasta el cañón para abrirnos paso. Cosa que no es nada sencilla por las cuatro malditas catapultas. Lógicamente, en una partida normal, les disparas y ya está. Problema resuelto. Pero claro, aquí no se puede. Significando que la única forma de lidar con ellas es con el cañón. Uno pensaría que no está tan cañón, ¿cierto? Jeje. Simplemente hay que evitar los meteoritos y ya. Pero aquí viene el verdadero problema. Ashley. Digamos que ella no tomó la clase de evasión asteroidal. Así que es una babosa que se la pasa. Muere, muere y muere. O también puede ser capturada y muere Leon tratando de salvarla. Por lo que esto es una ruleta rusa. Puede que te toque un intento en el que te pases el puente completamente ileso. O puede que te pase todo esto. PY 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 T 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 Así que sí, esta parte es una maldita porquería cuchillo, pero en contra de todo pronóstico, factible. Una vez subido el cañón, es cuestión de volver con cuidado, aunque salen más enemigos haciendo que la dificultad incremente todavía más. Hay que echárselos a todos y luego rezarle a Cristo Rey para que una roca no le den ni a Leon ni a Ashley. Una vez llegas al cañón, es vital que le dispares a la catapulta de justo enfrente, créeme. Aprendí a las malas que esa debe ser la primera. Vas defendiendo a Ashley de los enemigos que van llegando, recargas cañón y el resto de catapultas fuera. Le das a la puerta y pim pum pam papas, listo. Sé que suena muy fácil cuando lo digo, pero créeme, me tomó más de tres horas de mi miserable vida y ha sido una de las experiencias más desagradables que he tenido. Una vez pasado el trago amargo, Ashley y Leon se van para el interior del castillo que hace frío afuera. Son recibidos por un hombre fornido, alto y apuesto, bueno no exactamente, todo lo opuesto de hecho. Una curiosa persona con más maquillaje puesto que una Kardashian y una estatura inferior al promedio, bastante inferior. Hmmmm, a Leon se le pasa por la cabeza una leyenda familiar. Lógicamente todo termina en putazos, pero no importa porque estos enemigos no son nada para el navajas. El pal avanza hacia una mazmorra que a saber para qué la ocupan. Leon se cae de nalgas y se encuentra ante una persona con miopía y astigmatismo, o sea completamente ciego. Ok, esta era una excelente oportunidad para tantear cómo estaría la pelea de los garradores más adelante, por lo que me dispuse a vencerlo. Y me di cuenta de dos cosas, soy malísimo para apuntar con el cuchillo y dos, hacer remates no iba a ser una opción, ya que tomaba por ahí de seis para que muriera y tuve que romper el cuchillo de combate así como otros dos desechables. Por lo que vencer a dos garradores iba a requerir que usaran navajazos normales. Buena lección Woody. Leon regresa con su baby girl, atraviesan una sala y llegan a un agradable cuarto con lo que parece ser un rompecabezas. Parece muy divertido, me gustaría intentarlo. Ok, esto es un problema. Al estar alejados, Leon no podría alcanzar las campanitas de los animalitos, por lo que hizo una llamada al presidente y renunció al trabajo. Fin. ¡Nada mentira! Le pidió su versión original que lanzara un cuchillo volador que le diera ambos objetivos y así se abría la puerta. ¡Qué listo que sos Leon! Ok, ok, canónicamente no pasó eso, tuve que ir a conseguir un arma para pasar a esta parte. Y para mí lo más lógico fue comprar una ballesta, que al final del día por lo menos no es un arma de fuego, ¿cierto? Así que la ocupé para esta parte e inmediatamente la mandé al sótano. Jeje, bueno. Leon resuelve el acertijo pitero, resuelve un segundo acertijo poniendo en riesgo su integridad física y llegamos a lo que sería uno de los cuartos más desafiantes. Sí, otro más. A ver, esta parte es jodida por la cantidad de enemigos y por proteger a Ashley. Sin embargo, la primera parte no era tan compleja. Simplemente había que correr, bajar para conseguir la ruedita, subir y poner la ruedita en medio para que las escaderas se pongan en su lugar. Es cuestión de correr, esquivar, parrear y una que otra cegadora. Devuélveme a mí, Ashley, gracias. Bueno, Ashley. Mírenla, mírenla. Oye, ¿cómo vamos a pasar a esta parte? Ahora, la segunda parte es lo que requiere mayor conocimiento. ¿Cómo carajos se supone que pasemos esta parte si Ashley está arriba donde no tenemos alcance con el cuchillo? La respuesta es sencilla, cegadoras. Había estado guardando bastantes para este momento, aunque el detalle es que Ashley también se apendeja cuando las lanzamos. Cosa que se resuelve si usas lentes de sol, porque además de verse bien divina, puede seguir haciendo sus cosas sin quedarse parada como tonta. Aquí la cosa es coordinar bien esas granadas para no malgastarlas, además de eliminar rápidamente a los iluminados que vayan por Leon. Sí, me tomo varios intentos, pero tampoco es una cosa súper complicada. Finalmente, Ashley baja y cruzan el puentecillo antes de que los locos vengan a querer venderles libros de autoayuda. Ashley estaba un poco sus, pero Leon no le da importancia hasta que le arrebata el cuchillo, lo trata de navajear, se trata de autonavajear y luego huye. ¡Pero oye mi cuchillo! Ok, ahora Ashley se fue, gracias a Dios, y puedo salir de este polvoso castillo que ni está tan chido. Leon visita a su vendedor de confianza y... ¡Uh, un chaleco táctico! Esta pieza es una de las más importantes para que deje de ser un infierno todo esto. Leon llega a una bodega con un montón de loquitos chupando, pero había algo curioso, un loquito mayor con una calacada de brije y una lamparita toda tontita. Aunque resulta ser un hechicero poderoso que podía causar dolores de cabeza tan fuertes que salen a pasear los parásitos de los tacos de un peso que tienes en el estómago. Leon usa el ultra instinto y se fulmina al tontito, llevándose su lamparita como premio de su pirilidad. ¡Oh sí! Sigue avanzando y ya mencioné lo bueno que es no tener a la tonta de Ashley. Entra a una habitación y siente una presencia familiar, como si una exnovia tóxica estuviera a punto de dispararle. ¡Oh vaya, tenía razón! Leon, al ser un chad con cuchillo, se funda a su amada Aida en un abrir y cerrar de ojos, pero Aida lo desarma con la mirada y comentarios ¡Ja, diablos Aida! Leon se enculó. Resolvemos otro pinche acertijo. ¡Y santa madre de Cristo! ¿Qué carajos es esto? Bueno, Leon hace caso omiso de la alienígena en la espalda del sujeto y se topa con... Bueno, va a tocar hacer el super rebote de cuchillo. ¡Ajá! Se baja el puente, Leon mete una excelente cegadora y cruza todo el laberinto con esas piernas veloces que me lleva. Aunque lo que sí podría ser un problema es ese bebote acorazado que parece el titán bestia de Attack on Titan. Con cuidado, Leon huye despavorido, esquivando con sus piecitos a los enemigos y rocas voladoras. Eventualmente, logra llegar a otro cañón. ¡Ja, qué conveniente! Y le rompe el cuello al titán bestia, digo al gigante. Destroza otra puerta y patitas pa' que las quiero. Vamos a encontrar esa mocosa malagradecida. Ok, eso fue muy fácil. Ahora, la situación es la siguiente. Un laberinto, de noche. Tres torres cuyas banderas tenemos que alzar. Una jauria de perros hambreados. ¡Ajá! Esto definitivamente es una porquería. Bueno, Leon intenta pasar corriendo a través de todos los puddles. Claro, protegiendo a Ashley. Y eventualmente, logra poner todas las banderas. Aunque unos rufianes van a raptar a Ashley. Por lo que Leon, lógicamente, se pone a esperar mientras le acercan a la niña. ¡A huevo! Eficiencia. El par llega a una sala como de museo, donde había que conseguir tres cabezas. La de la serpiente era la más sencilla. Solo tenían que ir al comedor y tener una cita romántica. La de la cabra también es sencilla Una buena cegadora en su punto Y sin muchos problemas Ahora la tercera Los caballeros En teoría con un buen parry Logras tirarles los cascos con unas pataditas Y luego una cegadora Para mandarlos a dormir Lo malo y como ya dije Soy un baboso con el parry Pero después de un poco de suerte Y la gran ayuda de Ashley Y el fueguito azul Leon se los fulmina a todos en un santiamén Con todas las cabezas puestas Un montón de locos acorralan a nuestros chavales Encierran a Leon y Oh Es el momento de brillar de Ashley Oh, lo siento Ashley Este video es para gente que usa cuchillo Así que esquí, dadle, esquí, doodle Es que puedo tu parte del video Adiós Ok, Leon se sale de la sala Por el poder del protagonista Bueno, y porque Ashley lo ayudó Así que toca ir a por ella Para devolverle el favor Lo que Leon no sabía Es que en este capítulo Sufriría de formas inimaginables Para empezar La sala con las cucarachas voladoras Si de por sí son un dolor de huevos Usando armas Papi, imagínate Cómo es tener solo un cuchillo Claro, les puedes hacer parry Pero es demasiado complicado e inestable Así que ya sé las sábanas Correr como desgraciados Para jarrar las dos palancas Y rezar a la Virgen María Para por lo menos No sufrir demasiadas heridas Después de un par de intentos Logré pasar sin hacer tanta desgracia Pero por supuesto Se venía una parte cabrona Muy cabrona Los dos garradores Por lo que por el bien de mi salud mental Regresé a la sala de las cabezas Para guardar Ok, como había comentado Matar a un garrador No es fácil Matar dos Menos Pero matar a dos Y que encima Haya iluminado saliendo a diestra y siniestra Eso sí es una maldita locura Parker Así que les presento Una secuencia de muertes Que tuve en un directo De unas cuatro horas Sin poder pasarme esta parte Disfruten Ok, me lo rompieron Entonces con lo del cuchillo Ubicamos 1600 Más o menos Perfecto Muy bien Aumentando más Más Que si no hubiera tirado nada Jodas La cague La cague La cague La cague La cague Vamos a dejar nada más la muerte Pero ya no es aquí Podría Estar entre ellos Ya O sea, sé que ahorita voy a morir Cambio un poco No me Son of a bitch Creo que claro Es que a ver Claro, una cosa que no A lo mejor no saben Esto Que quieran la verdad Ok chico Wey, soy una mierda No Oh, son of a bitch Wey Mira porque no tengo creaciones No sé por qué O sea, no sé Ok, ok, suficiente Entonces ¿Cómo se pasa este infierno? La premisa en sí Es fácil Utilizar a los garradores A nuestro favor Haciendo que poco a poco Eliminen a todos los iluminados Hasta que solo queden los dos Son un total de unos 12 a 15 enemigos que salen Así que esto requiere Demasiada paciencia Habilidad Y saber dirigir A los garradores Para evadir sus golpes Y que le den a los enemigos Asumiendo que esta parte Se haya hecho sin tanta bronca Viene lo segundo Los garradores en sí La ruta más tardada Pero más fácil de hacer Es que se den en la madre Entre los dos Usando los dos túneles Para que estén En un espacio cerrado Aunque efectivo Eventualmente Me cansé de esperar Y entrar a la acción Como había dicho Usar remates No es aconsejable Por la durabilidad De los cuchillos Así que tenía que usarlos Inteligentemente Lo que significaría Que concentre La mayoría de ataques En el acorazado Que podría ser Más difícil De atinarle A la plaga En su espalda Estos navajazos Tenían que ser rápidos Y eficaces Porque los garradores Responden rápidamente Ante un ataque Blandiendo sus apestosas Y oxidadas cuchillas Por lo que de nuevo Paciencia Lógicamente Esta parte Me tomó Chingos de intentos Pero con el poder De la amistad Lo logré carajo Lo logré Estoy muerto Este es el peor enemigo Del peor juego Hijo de peor Bueno 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 Después lo volví a pasar Ya más tranquilo Y las cucarachas Me valieron madres A continuación Les presento La batalla más feroz Del desafío El verdugo Leon valientemente Se enfrenta a esta bestia Congelándole Y metiéndole el cuchillo En todo el cuerpo El perrito escapa Leon también Y cuando aparece Se viene el momento De la velocidad extrema Leon intentaba alcanzarlo Pero el verdugo También quería hacer lo mismo Por lo que crearon Un bucle circular infinito En el que ambos Se persiguieron Por la infinidad De los tiempos Y oh el elevador llegó Hasta luego imbécil Leon se encuentra Casualmente el hippie De la villa El hippie lo quiere ayudar Pero Leon le dice Que sin pistolas Que no haga trampa A lo que el hippie Bastardo se negó Maldito tramposo Bueno no creo Que un cuchillo pueda Con esa pared de rocas Por lo que toca Ir por algo más fuerte Leon se encuentra Con muchos enemigos Irrelevantes Un par de motosierras Y un sueño Que el puente Se bajara rápido Para conseguir La mendiga dinamita De una vez Y si Todo lo hizo corriendo Jejeje Después de destruir La pared Se dirige A una rejilla sospechosa Y oh ¿Quién lo diría? Ahora son dos titanes Digo bebotes Digo gigantes Y ok Se viene un problema El primero es fácil Solo hay que hacerle Un examen de próstata Como el anterior Pero el acorazado ¿Ven como si son titanes? Sería un verdadero problema Este cuate De pies a cabeza Es completamente Impenetrable Traté de usar Las trampillas de lava Pero resulta que Los malditos Están literalmente Programados Para quitarse de ahí En un santiamen Ni siquiera Las granadas cegadoras Causaban efecto en él Dios sabe que lo intenté Varias veces Pero no tenía otra opción Tenía que destruir La dinamita de su espalda Por lo que Activé la habilidad especial De Leon Cuchillo bomba Debido a su inmenso poder Solo puede ser activado Una vez por partida Así que Piu Dinamita explotada Y no es una ganada Después fue sencillo Terminar con su miserable Y patética vida El hippie abre la puerta Desde el otro lado Y el par llega A la mejor atracción Del mundo La montaña española Y no No es como cualquier Montaña rusa En esta Te dan a probar Una pistola antigua Tienes que inclinarte Hacia los lados Para no morir En el intento Y como solo un carrito Puede llegar al final Participas en un battle royal Con otros carritos Por lo que Tienes que derribarlos Antes de que ellos Te derriben a ti ¡Wii! ¡Qué divertido! No le digan al presidente De esto, eh Leon se la pasa increíble Y se da cuenta Que tal vez El hippie No es tan malo Como creía Tal vez Podría considerarlo Un camarada Incluso Irse de hongos Con él De vez en cuando Leon decidió Que le invitaría A una pijamada Terminando esta aventura Para el maravilloso Final de la atracción El carrito sale volando Y una gran explosión Cubre la escena ¡Magnífico! Le dejaría 5 estrellas En Google Bueno, la diversión se acaba Y Leon y el hippie Siguen como si nada Luchan contra algunos Insectos asquerosos Que mal que Leon Dejó en casa el raid Y se van para un conveniente Elevador que los llevaría Para el castillo de nuevo El hippie se pone emocional Dice que quiere mucho a Leon Y que quiere ser Mejor humano Mejor persona Y está muerto ¡Wow! Es ahí cuando las alarmas De Leon se disparan Por completo No es nada más Y nada menos Que la persona Que le enseñó A usar cuchillos A cortar zanahorias Y papas A robar celular Y cartera Jack Navajas locas Krauser ¡Oh no! ¿Cómo Leon podría pelear Contra su sensei Esto literalmente Es como una novela Pero lo siento Leon tenía que lucirse Y demostrar Que no se había quedado dormido En todas las clases Del maestro navajas Intercambian una buena cantidad De madrazos Incluso me recuerda A los típicos gatos Peleando en los videos virales Ok Y se viene la batalla En la que Leon puede demostrar Todo lo que ha aprendido En esa travesía La neta es que está bastante fácil Es bastante más sencillo Hacer pares contra Krauser Y con un par de pataditas En las costillas Te lo bajas en fa Bueno intento anciano Pero ten mejor suerte Para la próxima El hippie puede que se haya ido Al cielo Pero definitivamente Leon no lo olvidaría Especialmente porque Le dio la llave Para un laboratorio Que le daría unos lavadones De estómago A él y a Ashley Para quitarse de encima Esos mugrosos gusanos Así que para arriba Aunque antes de seguir avanzando Leon siente que tiene Algo pendiente todavía Vuelve a la sala De los garradores Como un memento De su desarrollo de personaje Además de echar una visita Al trono del enano Y robarse un huevo dorado Porque dos huevos Son mejor que uno Ok Todo listo Sigamos Leon está en la recta final Para salir del castillo Y cada vez más cerca De volver a casa Para presumir al tonto Del presidente Su brillante cuchillo Pero eso no pasaría Antes de cruzar Por otra de las zonas Más difíciles La torre del reloj Aquí los loquitos Están por todas partes Por lo que correr como bobo Ya no va a ser una opción Hay que aprovechar Cada recurso Que tengamos a nuestra disposición El lanzallamas por ejemplo Para hornear A todos los enemigos Del inicio Pero ojo Porque hay que saber Cómo cruzar Jiji Pasando esa parte Liderar con todos Los enemigos de las escaleras Puede ser muy difícil Más que nada Por los tontos con oses Y después de morir 40 veces Me di cuenta Que la mejor opción Es obvio Correr ¿Problema? Las malditas bolas giratorias Que van saliendo Por lo que de nuevo Correr con cabeza En este punto Hay que llegar rápidamente Al hueco Y moverse de tal forma Que los enemigos Puedan ser aplastados De nuevo Ir veloces al siguiente hueco Y esperar que los babosos No sean igual de listos Que Leon Después de varios intentos Esta parte también Se volvió más sencilla Pero no se acercaba A lo que se venía El elevador ¿Problemas del elevador? Los malditos cosplayers Con sus tontas lamparitas Que hacen que los iluminados Se vuelvan más problemáticos Claro La existencia De los tontos De las ballestas Que por razones Que se pueden entender No puedo alcanzar Ah Y en este punto De la partida Digamos que estaba Un poco escaso De recursos Por lo que no podía Simplemente aturdir A todo el mundo Ni tanquearme Todo el daño Tenía que aprovechar Los parris y patadas Que pudiera aplicar Aunque cuando uno De los enemigos Se volvía modo plaga Probablemente Ese era game over Después de muchos Muchos más intentos Por fin Se pasa esta parte Yay Ahora Leon se encuentra A punto de enfrentarse A la chaparrita sicaria Y ya sabes lo que dicen Entre más chaparrita Más tóxica XD Ante tremenda monstruosidad De jefe Leon decidió hacer Lo que cualquier persona Acuerda haría Restregarle a la reina Isabel Sus dos huevos dorados En la cara Y wow Fue daño crítico Papá Después de la fulminación Del mequetrefe Leon persigue a Ashley Y al navajoso Pero Dios Se están yendo en un yate Leon baja del elevador Se lleva el jumpscare Más culero de toda su vida Y llega a otra lancha Que convenientemente Está ahí Llega a una isla No tiene instalaciones militares Con soldados de élite Convertidos en zombies Y listos para destruir el mundo De cualquier forma Este papito Ha llegado demasiado lejos Como para rendirse ahora Así que a darle El recibimiento militar Es lo típico que puedes esperar Sujetos muy duros Ballestas Obvio Y un jabalí con una metralleta Oh espera Son flechas ardiendo Muy bien Eso está enfermo Cruz Wayne Leon simplemente corre Y evade a todos los enemigos Como lo ha hecho En el 70% de su viaje Literalmente se la pasa corriendo Una que otra Puñadera sigilosa Y más Y más correr Más rápido que Usain Bolt Y por fin Vemos a Ashley Y que envidia Se está echando una siesta Leon decide correr Para unírsele Por lo que esquiva Y corre Y esquiva Y corre más Aquí entre nos La isla es donde más Evaden enemigos Como en la vida real Evadiendo mis responsabilidades Si señor Ok Leon se cansa de correr Como loco Y llega a una zona De refrigeración Que no es nada espeluznante Hackea los sistemas Y se lleva una tarjeta Bien perrona Claro que una criatura Recién salida del infierno Le tapa el paso Porque por supuesto No puede ser así de fácil ¿Cierto? Leon escapa Como cuando los padres De su exnovia Lo querían conocer Por primera vez Llega a la puerta Que se abre con la tarjeta La mete en la ranura Para mejorarla A nivel VIP exclusivo Baby girl Y otra de esas cosas Bastardas Sale de una bolsa Dios Creo que me voy a desmayar Leon se defiende como puede Y se lleva su tarjetita Cuando está lista Finalmente Va por la otra puerta Se furan unos perrillos Que andan por ahí Y uff Ok Parece que va a necesitar Una herramienta Que uno de estos cuatro rufianes Tiene en su interior Leon supera sus miedos Y empieza a darles Lo suyo poco a poco Puede que se regeneren rápido Pero yo acuchillo Mucho más rápido Créeme Por fin consigue la dichosa herramienta Mete la tarjeta Para conseguir el limitado modo Admin God Pero los envidiosos Vienen a quitarle la super tarjeta Hacen un cagadero Pero ya nadie puede detener A este papo fresco Toma su tarjeta mamadísima Y está listo para esa siesta Digo Rescatar a la loquita de Ashley Después de un merecido descanso Y el par Reunido de nuevo Toca salir ya de este viaje Que las piernas duelen mucho Ocupan un masaje Leon va deshaciéndose De todo enemigo Que va encontrando Sin excepciones Hace que Ashley Le abra el camino Y vuelva a destruir a todo el mundo Llegan a una zona un poco maloliente Y cruzando Se encuentran con Una de esas cosas desagradables Leon le da en todas sus chakras Para que se vaya a mimir Pero oye 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 Eso es trampa viejo Oye No Oye No Ok Darle en la cabeza Lógicamente es más complicado Pero no imposible Ha Parece que tu cuerpo Solo aguanta dos regeneradas Imbécil Leon le dice a Ashley Que se ponga vergas con el puente Va a restablecer la electricidad Y van unos precotes A secuestrar a la baby Pero cegadora Y ya Dejaron de ir por ella Facilísimo A pesar de que Leon estaba muy contento Por como estaban las cosas Su sonrisa se iría a la mierda Muy pronto Cuando se enterara Que se viene literalmente La parte más difícil De todo el desafío La grúa No estoy jugando Cuando comento Que esta batalla Requirió Un excelente conocimiento Del comportamiento enemigo Así como la práctica De evasión Y muertes rápidas Esto para mi Fue la culminación De todo el aprendizaje Que este reto me había traído Y definitivamente Fue muy doloroso Para avanzar aquí Hay que eliminar A una gran cantidad de enemigos Mientras se protege A Ashley de los milicianos Que vayan a tocarle la chistera Pero la cantidad de enemigos Y dureza de los mismos Complica en gran medida todo Las mayores complicaciones De esta parte Fueron los enemigos Con ataques a distancia Que varían Entre hachas voladoras Ballestas Dinamitas Y malditos lanzacohetes Segundo Dos jodidos brutos Es decir Los de cabeza de animal Uno con martillo Y otro a puño seco Tercero Y como dije La cantidad Que hace difícil Poderse enfocar En un solo enemigo Esto también tomó Demasiados intentos Mucha concentración Y una buena playlist Para pasarlo Pero ahí te va como Lo primero Es conocer Nuestras dos grandes ventajas El container elevado Y los enemigos con explosivos Domina estos dos Ten un poco de suerte Y pásate esta parte Flying to the moon El container Es un excelente punto Para hacer que los enemigos Vayan a por ti Desde una misma dirección Y dándote tiempo De acuchillarlos Mientras están subiendo Es importante subir Por las escaleritas Y no por la rampa La mayoría del tiempo Hay que estar en este punto Por lo menos Antes de que los lanzacohetes Salgan a jugar Si hay enemigos Con ataques a distancia Te llevas a los normalitos Al container Y vas rápidamente A por el cabrón Así lo vas repitiendo Y se vuelve hasta fácil Ahora Los dinamitas Pueden ser tus aliados O enemigos Hay que medir muy bien Los tiempos que usan Al lanzar sus bombas Y decidir cuando moverse Para ver si esa explosión Le da a los enemigos Aunque es normal Que ellos mismos Autodestrillan luego Una vez domines esto Tienes que enfocarte En ser cada vez más rápido Para eliminar a los enemigos Así podrás terminar Esta sección Lo más pronto posible Pero el verdadero reto Se cierne ante nosotros Los lanzacohetes No hay posibilidad Que yo haya encontrado De eliminarlos Ni siquiera lanzando Una cegadora Cuando van trepando Y al ser dos Significa que tenemos El doble de riesgo De ser explotados En cualquier momento Además de que Los enemigos Te siguen persiguiendo Y la bola de demolición Te puede bloquear el camino Pero una vez más Este es el segmento Para aprender a usar Todo a tu favor Por lo que la bola También podría servir Como bloque de un cohete O la misma explosión Bien apuntada Podría hacer polvo Más rápido A los enemigos Realmente siento Que logré aprender Y dominar esta sección Y pana No tienes idea De lo feliz que me puse Cuando Ashley Le dio en toda la madre Esa pared Crucé Y dejé a los enemigos Atrás Y vaya Tenía ganas Incluso de llorar No podía creer No podía creer Que por fin Hubiera lo Nah Ese cohete No me mató Pero hubiera estado Bien cabrón Hubiera llorado Ashley y Leon Se van para el elevador Ashley se sintió inspirada Por el desafío cuchillo Y dijo que cuando se graduara Querría dedicarse A ser un agente en secreto Que usara puro cuchillo Como Leon Leon le dijo Que no mame Que mejor se ponga a estudiar Y ya le siguieron Y como era lógico Ashley vuelve a ser secuestrada Porque no me sorprende Leon atraviesa un campamento De los típicos locos Que cazan chupacabras Llega con su mercador favorito Y el men le dice Que vio a un hombre como él Con un cuchillo muy perrón Pero con los tornillos Un poco zafados Si bastante Añadió que si conseguía Ese cuchillo Se lo podría mejorar Para conseguir La maldición del Kevin Y así ser el legítimo Rey de los cuchillos Leon se emocionó demasiado Al escuchar eso Y corrió hacia su destino Alumno contra maestro Ahora si se decidirá Quien es el más vergón aquí Con la navajita Aunque el guardo de Krauser Hace trampa Y ocupa una maldita TMP Un arco con flechas explosivas Y dos malditos brazos mutantes Esto no es justo Entonces ¿Cómo se pasa esto? Practicando mucho el parry Teniendo muchas curaciones Y fe en Cristo La primera fase Es sencilla Si ya tienes más o menos Aterrizados los patrones De ataque de Krauser Así puedes decidir Cuando atacar Hacer parry O evadir Luego se vienen las bombitas Que esto supondría Un gran daño Al chaleco de protección Que sería vital Para aguantar Los madrazos De la última fase Afortunadamente Una de las minas La podemos activar Con el mismo Krauser Cuando nos trata De agarrar Como el guarro que es Aunque lamentablemente Hay que tanquear el daño De dos explosiones Y algunos disparos De metralletas Pero nada grave Luego evadir las flechitas feas Cubriéndonos en las paredes Y sin pisar las trampas En segunda fase Es más de lo mismo Que la primera Solo hay que ser cuidadoso De donde te vas moviendo Para no sufrir explosiones Y finalmente La fase mutada Aquí ya los suministros Están un poquito escasos Por lo que es importante Dejar esas cajitas Para cuando ya no se tenga vida Así se conseguirán curaciones Y no moriremos tan pronto En sí Lo ideal sería Hacerle parry A todos los ataques Con sus brazos Pero estar en constante movimiento Para evitar sus agarres cerdísimos Esto simplemente es cuestión De repetir y practicar Hasta tener la suerte De pasarlo No hay truco No hay nada Solo ser uno Con el cuchillo Una vez Clouser Se va para el lobby León consigue El mejor cuchillo de España Que dice la leyenda Fue el primero En cortar un jabón imérico Hostias Se los lleva al mercader Y lo prometido Es deuda Le aplica la maldición Del Kevin Que hará que su daño Crezca exponencialmente Haciendo que León Olvidadizo Kennedy Se convierta en León Reina Bajas Kennedy Si, todo esto es canon Señores Con un nuevo título Dos cuchillos ultrapoderosos Y la percepción de la realidad Totalmente alterada Procede a aventarse un tiro Contra cualquier individuo Que se cruce Hay no manches Tienen lanzacohetes Y torretas De repente Un helicóptero salvaje Hace una aparición estrella Es Mike El helicóptero de confianza Eres grande Mike León acuchilla todo talado Que se atreva a subir las escaleras Deja que Mike Se encargue de limpiar La mayoría de este desmadre Y ya que León anda cansadito Usó todas las granadas cegadoras Que tuviera a su disposición Le dio en la madre a una torreta aérea Que andaba por ahí Y el vuelo de Mike Nos da paso Más granadas cegadoras Por todos lados Porque créeme León ha sufrido ya demasiado Le da las dos palancas Y puff Se despide de todos los imbéciles De las torretas Lamentablemente Mike no sabía conducir muy bien Así que estrelló el helicóptero Pero él definitivamente está bien Sí, eso espero León sigue su camino Con pies flameantes de la corredera Y más cegadoras Se abre paso Como un guerrero Hacia Sadler Recupera la taruga de Ashley Y Dios Creo que sin querer Se tomó uno de esos hongos del hippie Porque empezó a ver raro Se recupera para llegar Al dichoso laboratorio Y meterle a Ashley El mejor lavado de panza Jamás visto Ashley le regresa el favor Y parece que el par Ya tuvo suficiente por hoy Más que listos Para regresar a casa Sigue en el camino disponible Pero Oh no Ada estaba capturada Y todos saben que León Es un simp de primera Así que el men se va a rescatarla Evidentemente Sadler El malo más malo De todos los malos El líder de la organización Y la razón por la que Ashley había sido secuestrada No La razón por la que León no podía estar en su casa Viendo el nuevo episodio De La Rosa de Guadalupe El culpable estaba Ante sus ojos Y a pesar de todas las mutaciones León estaba listo Para metérselo El cuchillo por supuesto Ahora seré sincero Esta fue la pelea más fácil De todo el juego Literalmente solo me tuve Que poner detrás de Sadler Tanquear el daño Acuchillarlo más no poder Y tarán Listo Juro que fue así de sencillo Así que sí Fue un poco anticlimático Pero oye ¿Qué le vamos a hacer? En el ardor de la batalla León pierde ambos cuchillos Y se sintió miserable Perdió sus dos posesiones Más valiosas De todo el mundo mundial Pero no había tiempo de lamentos Tenía que concentrarse Para básicamente no morir Ante todos los malditos Movimientos de tentáculos Que este perro estaba haciendo Parecía una de esas maquinitas De antaño para bailar Cuando aparecía el fin de León Eda aparece con el mítico Y legendario Lanza cuchillos 10.000 Arma capaz de destruir A cualquier enemigo de un apa León le da su merecido final Al ridículo líder del culto Escapa junto a Ashley En una motita acuática Y se echa un salto de picardo Mientras que todo explota Ah Qué aventura León logró juntar Los tres cuchillos legendarios Aunque los perdió todos al final Salvó una chamaca rarita Pero buena onda Le dio una lección A su antiguo maestro navajero Hizo amigos inesperados Le restregó unos huevos dorados A una abuela chiquita Conoció los mejores barrios de España Y se reencontró con el amor Más tóxico de su vida Pero lo más importante La paga extra Por hacerlo todo a cuchillo Señor presidente Deme mi dinero Maldita sea Y así concluye Resident Evil 4 Remake A cuchillo Bueno casi siempre En modo profesional Sin dudas Ha sido uno de los retos Más complicados de mi vida Videojueguil Pero valió por completo la pena A pesar del dolor de huevos Que me causó Si hay alguien ahí afuera Que le gustaría intentar esto Adelante Puede que sufras mucho Demasiado tal vez Pero vas a aprender bastante del juego Vas a dominar mucho mejor Los parries Que es la mejor mecánica Y vas a poder disfrutar De este remake De forma diferente Ah claro Si alguien desea checar Todo el progreso de este desafío Acá abajo Te voy a dejar los directos Están entretenidos Digo yo Y así puedes checar Cuántas veces tardé En pasarme las secciones Más difíciles Creo que eso es todo por hoy Te mando un abrazo Un beso Y un abajazo Nah mentira Y el verduras fuera Bye bye